Y de eso se trata este evento que tenemos aquí, que quisiera que nos acompañara. De aproximadamente unos 95 mil millones de pesos. Es el presupuesto o la inversión que está en desarrollo que abarca unas 600 obras de distinta naturaleza, obras grandes, obras medianas y obras pequeñas. Está en ejecución ya hemos... ¿Todas? Sí, sí, sí. Hay momentos, mira, donde hay 600 obras por distintas naturalezas, hay algunas que se detienen. A veces se detienen por los problemas de permisos ambientales, se pueden detener momentáneamente por pagos, se pueden detener por condiciones climatológicas, se pueden detener por cambio en los rediseños, por una serie de razones. Pero con sus ritmos de ellas, hemos ya concluido con la que inauguró el presidente, el distribuidor de aras nacionales, el pasado domingo, 280 de estas obras están... Están con eso. Están con eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.